Sabiendo quién era yo Delito te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptaste ser mi amarte Y ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Que estás bien arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Y escogiste mal momento Música Hoy te aleja ya de mí Porque estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor le brinda un suspiro Música Y ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Que estás bien arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Y escogiste mal momento Música Muchachorros Muchas gracias